El chupo El chupo Lo chupo Lo chupo Lo chupo Le va a pegar Si le va a pegar Lo estoy grabando Le va a pegar Y ese viene vuelto a madre Es que lo chupo Se lo va a llevar Miguel Se lo va a llevar Se lo va a llevar Oh La madre Lo chupo Lo chupo Su madre Se lo va a llevar Se lo va a llevar Lo chupo Lo chupo Lo chupo